Yo hoy visco bien a verte en el Señor, en el Señor, yo hoy visco bien a verte en el Señor, en el Señor. Guarda, rispondimi, Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor. Guarda, rispondimi, Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor. Guarda, rispondimi, Señor, en el Señor. ¡Gracias!